Si usas Instagram como una de las plataformas de promover tu negocio y has estado buscando la forma de cómo aumentar las promociones, hoy en día vamos a hablar de cómo usar historias de Instagram para aumentar la marca de tu negocio. Hola amigos, mi nombre es Leo y si te interesan temas relacionados con recursos que existen en nuestro condado aquí en Solano o en el área de la Bahía para negocios, o incluso si te interesan temas relacionados con mercadeo digital y cómo te pueden ayudar a promover tu negocio y todo en el idioma en español. Sígueme, ¿verdad? Sígueme en las redes sociales dependiendo de donde estés viendo este video. Bueno, vamos con el video o el tema de hoy en día. El uso de las redes sociales es para negocios, es una forma divertida de interactuar con tus clientes si lo piensas así, ¿verdad? Puedes también usarlo de una forma de monitorear qué es lo que está haciendo tu competencia. Y al mismo tiempo puedes usarlo para desarrollar la voz de tu marca. Es posible que ya hayas usado otras plataformas como Facebook, los posts normal en Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. Sin embargo, si no has usado las historias de Instagram, puede hacer que estés perdiendo unas buenas oportunidades o oportunidades muy importantes. Se prevé que esta plataforma de Instagram alcance en el 2023 125,5 millones de usuarios activos cada día. Esto obviamente es una buena noticia para negocios que buscan participar en esta acción considerando que hoy en día el 90% de usuarios siguen por lo menos un negocio en Instagram. Así que ponte a pensar si en tu área local, dependiendo si estás en la ciudad de Fairfield, Sassoon, Backabees y en tu área local existen, no sé, 20,000 usuarios, 300,000 usuarios, dependiendo de tu audiencia. El 90% de esos usuarios puedes lograr que sigan tu cuenta. Otro tip muy importante, no tip importante, pero otra estadística muy importante que quiero compartir es que esta plataforma de Instagram, los usuarios en Instagram, en promedio pasan 53 minutos al día usando la plataforma. Así que ese es una gran, es algo verdad que los negocios se deberían sentir muy emocionados de promover su negocio en esta plataforma porque tiene un buen tiempo de atención a los usuarios que gustan esa plataforma. Una de las cosas que quiero comentarles o que quiero tocar es ciertas funciones que puedes usar para aumentar la participación de tu audiencia o la interacción con tu audiencia. En las historias de Instagram hay opciones que están disponibles, ¿verdad? En el que te ayudarían a aumentar estas interacciones. Está, por ejemplo, el hecho de que puedes hacer encuestas, encuestas, puedes también poner emojis que sean con movimiento para llamar más la atención. Puedes hacer preguntas, puedes hacer videos en vivos, cuenta regresiva, etc. Algo más que puedes hacer para aumentar tu marca es usando el concepto de embajadores. Uno de los conceptos de embajadores es usar los influencers y si no estás familiarizado con este concepto, un influencer es una persona que tiene influencia en cierta audiencia que quizás sería una audiencia en la que se beneficiaría de tu producto o servicios y ellos promueven tu producto por ti. Muchas veces quizás has visto esto en comerciales, ¿verdad? Ya sea en la radio, en la televisión, donde hay alguna persona de influencia, alguna persona popular, ya sea un actor, un deportista, y promueven cierto producto. Esa es una forma de influencia. Obviamente el concepto aplica lo mismo para la plataforma de Instagram. Ahora tú puedes decir cómo consigo estos influencers. Simplemente, ¿verdad? Establece la relación, búscalos, chequea tu Instagram, busca la ciudad donde estés o el condado o el país, dependiendo de cuál es tu audiencia, y poco a poco vas a estar viendo cuentas que son, ¿verdad? populares y que quizás tenga tu audiencia. Simplemente establece una relación con estas personas, ofreciendo descuentos en tu producto o servicios, o incluso dándoselos gratis. De tal forma que si a ellos les gusta, obviamente pregúntales si pueden promover tu producto por ti. Y esta es una forma en la que debería de aumentar tus ventas, ¿verdad? Cuando ellos lo promocionan, le pueden dar direcciones a la audiencia de ellos, que vayan, que te visiten, y eso debería aumentar tu marca, tus ventas, etcétera. Otra cosa que puedes hacer es incentivar a tus clientes leales a que te etiqueten en las historias que ellos ponen. Y una forma de incentivarlo es ofreciendo quizás, por ejemplo, productos o servicios gratis al final del mes a un ganador, ¿verdad? Y esa es una forma de cómo mantener a tus clientes animados de que quieran compartir tus fotos interactuando con tu negocio o servicios o productos. Otra cosa que puedes hacer es empezar a usar anuncios en las historias. Sobre todo si la ruta orgánica ya ha estado trabajando para ti, pero quieres más, anuncios pagados es definitivamente otro método que deberías tener en consideración. Sobre todo que consideres también que el hecho de que el 75% de usuarios en Instagram visitan un sitio web o realizan una compra después de ver anuncios en Instagram. Así que tienen bastante influencia y tienen bastante valor o con estos números que acabo de compartir vale mucho la pena que empieces a invertir en una estrategia de anuncios. Consejos que te doy con anuncios es que pruebes si videos o fotos dan mejores resultados, ¿verdad? Prueba entre los dos a ver cuál da mejor resultados. Otra cosa que te recomendaría es que mantengan los mensajes de tu anuncio breve y directo al punto. Incluye logotipos de tu marca, hazlo sentir auténtico, crea un llamado de acción claro y sólido e incluso también podrías agregar música si crees que podría ayudar a motivar ciertas emociones en tus clientes de tal forma que actúen de cierta forma que tú quieras. Los anuncios de Instagram se crean utilizando el administrador de anuncios en Facebook, pero eso es algo que podríamos dejarlo para otro tema. Si tiene más preguntas acerca de eso, obviamente mándame un mensaje. En conclusión, lo que quiero decir es que usar historias de Instagram no solo es una herramienta increíble para ayudar a crecer tu negocio, desarrollar la voz de tu marca, también es una forma, una de las mejores formas de generar participación del cliente y divertirse en el proceso. La verdad que no hay límite para lo que puedas crear y descubrir. Ahora una pregunta para ustedes es si tú tienes algún tip que quieras compartir en el que has usado para aumentar tu marca, aumentar tus ventas usando historias, por favor compártela en los comentarios. Si sientes que este tipo de videos o de contenido es algo que te interesa, suscríbete o dale like o sígueme en las redes sociales. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta información, por favor compártela. Hasta luego amigos, nos vemos en el siguiente video. Bye.